El Domingo Universal de las Misiones llegue a la mayor cantidad de personas posible y sobre todo llegue a aquellos países donde el Señor no ha sido anunciado. Son muchas las naciones del mundo donde Jesucristo no es conocido. Son muchas las naciones de Oriente donde Jesucristo nunca ha sido anunciado. Son muchos los hermanos misioneros y misioneras que caminan por caminos muy difíciles muchas veces anunciando el Evangelio a países que no conocen al Señor. Y por eso quienes tenemos el don inmenso de la fe, quienes hemos recibido el don de poder verdaderamente conocer al Señor por gracia de Él, nos esforzamos en ayudar a aquellos hermanos con la oración y también con la ayuda económica. Por eso hoy día en las colectas de todas las misas del país y también naturalmente de nuestra diócesis el 100% de lo que se recolecte se envía directamente a la Santa Sede, al Papa Francisco para que él disponga a través de la congregación que se encarga de las misiones de qué hacer con esos dineros para llegar y ayudar a la evangelización de países que están lejos de Jesucristo que no lo conocen. Este Domingo Universal de las Misiones se inscribe en la misión general de la Iglesia que el Señor nos dejó y que el Concilio Vaticano II y especialmente el Papa Pablo VI que va a ser beatificado, como sabemos, este domingo en Roma por el Papa Francisco quiso dejar escrito en un maravilloso documento. Evangelizar es la misión fundamental que alegra el corazón de la Iglesia. Anunciar a Cristo es nuestro gran gozo. Por eso también el Evangelio del día de hoy es interesante. El Señor trata de ser, vamos a decir, pillado en una pregunta capciosa. ¿Debo pagar el tributo al César? Recordemos que el pueblo judío en el tiempo del Señor Jesús estaba sometido a la dominación romana y por lo tanto todos tenían que pagar un tributo al Imperio Romano. Y entonces trataron de ver qué contestaba Jesús a esta pregunta. Y Jesús hizo traer un denario y en ese denario estaba la empresa, como en todas las monedas que usamos nosotros, la figura de él que era en ese tiempo la cabeza del Imperio Romano. Y entonces la pregunta es, verdaderamente, ¿qué significa la respuesta de Jesús? Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Esa pregunta significa que tenemos que reconocer a Jesucristo. Dar al César lo que es del César, es decir, y a Dios lo que es de Dios, significa que nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo en nuestra vida, reconocerlo en nuestras actitudes, reconocerlo en nuestra manera de vivir, de hablar, de actuar, de hacer negocios, de tener nuestra realidad como sociedad, como vida política, económica, social, reconocerlo en la empresa, reconocer los principios que el Señor Jesús nos dio y que la Iglesia nos transmite como los principios fundamentales de nuestra organización como sociedad y como familia humana. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios significa saber distinguir que hay cosas en las cuales todos nosotros tenemos la plena capacidad de tener opiniones distintas y diversas y eso forma parte del pluralismo propio del pueblo cristiano. Y ahí cada uno tiene que aprender a respetarse y a respetar a los demás. Pero hay otras cosas que son fundamentales y que forman parte de la esencia de la fe de la Iglesia que como católicos debemos aceptar, respetar y adherir a ella. Dar al César lo que es del César significa respetar la libertad de otros de opinar distinto y pedir que todos los que profesamos la fe de la Iglesia católica creamos aquellas cosas fundamentales que la Iglesia nos enseña. Pido a todos que en este Domingo Universal de las Misiones nos preguntemos si efectivamente estamos dejando entrar en el corazón nuestro al Señor en nuestra vida. Si estamos coayudando con nuestra oración y nuestra limosna y la ayuda que hoy día vamos a dar a través de la colecta de las distintas misas a que la Iglesia pueda expandir la vida de tantos hermanos y hermanas misioneros que caminan por caminos difíciles y muchas veces complejos donde hay tantos mártires, mártires del siglo XXI que mueren por la fe si nosotros somos capaces de ayudar verdaderamente a esas personas con nuestra oración y con nuestra ayuda económica. Y dar al César lo que es del César de Dios lo que es de Dios significa que yo intento adherir profundamente y comprender y conocer y divulgar las verdades fundamentales de la fe sobre el hombre, sobre la Iglesia, sobre la sociedad, sobre el matrimonio, etc. Que todos tengan un feliz fin de semana que el Señor los bendiga a todos y nos ayude a ser cada día más coherente con la fe católica.